¿Quién es mi amor? Pero te amo, te adoro, te extraño, la noche aparece sin ti Me ahoga esta pena, que no puedo vivir yo sin ti Tú eras mi todo, mi mundo está solo, menciono tu nombre otra vez Todo quisiera que tú estés conmigo de la vez Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido, sé que no volverás Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido, sé que no volverás Tú eras mi todo, mi mundo está solo, menciono tu nombre otra vez Como quisiera que tú estés conmigo otra vez Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido, sé que no volverás Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido, sé que no volverás Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido, lo tengo que aceptar Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás Pero sé que es imposible que tú puedas regresar El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás El gran Señor te ha recogido y sé que no volverás